Hola, muy buenas. La Unión Europea ha endurecido su política de asilo político y refugio. La respuesta de la Unión al intento de entrada en su territorio por parte de refugiados, el último gran caso fue en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, pues la respuesta es un mayor control de estas fronteras y endurecer las condiciones para que puedan entrar y sobre todo endurecer también la respuesta para echar lo antes posible a estos migrantes. Os lo vamos a contar todo en este episodio, hoy en Simple Política, porque la Unión Europea ve la inmigración como un problema. Comenzamos. Os hablo Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy lo que vamos a hacer en este episodio es hacer un repaso de diferentes temas para entenderlos todos juntos, desde la llegada de inmigración y de refugiados a las fronteras de la Unión Europea, la respuesta de la propia Unión Europea, pero también la relación de esta con países como Turquía, Marruecos o Bielorrusia, sin la cual todo esto que queremos explicar hoy no se entendería. Antes de eso sí, recordaros que si os gusta Simple Política podéis tener más Haciendos Mecenas. Tenemos contenido en exclusiva, como nuestro programa de los sábados, la clave, pero también tenemos adelanto de los episodios y otro tipo de contenidos y muchas cosas que estamos preparando ya para las próximas semanas y meses. Si quieres Hacerte Mecenas sigue el enlace que ponemos en la descripción de este episodio, que es patreon.com barra simplepolitica. Solo tienes que ir allí, Hacerte Mecenas y disfrutar del contenido en exclusiva de todo lo que tenemos preparado para nuestros mecenas. Pero bueno, volviendo al tema que vamos a tratar en este episodio, vamos a empezar por recordar lo que ocurrió a principios de noviembre en la frontera que Bielorrusia tiene con diferentes países de la Unión Europea, especialmente en Polonia. Las autoridades de Bielorrusia facilitaron la llegada de centenares de personas procedentes de Irak, de Afganistán y de Siria. Países que podríamos considerar, o bien donde todavía coletea las resaca de una guerra, o bien que se encuentran en situación delicada para muchos de sus habitantes, como es el caso de Afganistán desde la llegada al poder de los talibanes hace unos meses. Seguimos con este recordatorio, porque Bielorrusia no solo facilitaba la llegada de estos migrantes, sino también su camino hasta la frontera con la Unión Europea. Este hecho es algo que a estos migrantes les iba de perlas, porque la aspiración es la de entrar en la Unión y poder pedir asilo político, refugio o, como mínimo, escapar de las condiciones de vida actuales. La respuesta de la Unión también la recordamos. Miles y miles de soldados en las fronteras. Y no fue cosa solo del gobierno polaco. No es que digáis que el gobierno polaco se puso gallito. No, no. Desde Bruselas se le ofreció más ayuda, si hacía falta, para controlar la frontera. Vamos, que la Unión Europea buscaba imponer el orden, que no entrase nadie. Es una actitud muy parecida a la que viene empleando desde 2015, desde la llamada crisis de los refugiados, cuando casi un millón de personas, procedentes de una Siria en plena guerra civil, pero también Irak, Afganistán, Libia, etc., llegaron a la Unión por el Mediterráneo, por el Este, por Turquía, por Libia. Y la respuesta de aquel momento se puede ligar con la que se está dando ahora. ¿Por qué? Sencillo. La Unión Europea en 2015 no quiere que los migrantes lleguen a sus países, porque los diferentes gobiernos ven en esa migración la amenaza de que suba a la extrema derecha y esos gobiernos acaben perdiendo muchos votos. En ocasiones es simplemente que los propios gobiernos de algunos países de la Unión Europea ya tenían en ese momento ese ideal más bien de la extrema derecha y totalmente contrario a la inmigración. Pero la conclusión acaba siendo la misma, que los gobiernos de la Unión Europea, o una buena parte de ellos, no quieren que la inmigración llegue hasta sus fronteras. ¿Encuentran una solución? La inmigración, sabes, que no va a desaparecer. La realidad que hacía que miles, por no decir millones de personas, necesiten escapar de su hogar no desaparece. Es decir, el motivo por el cual están escapando no va a desaparecer. Pero se puede impedir que esta realidad llegue a esta Europa y afecte, como decíamos antes, a la política europea. Se pone un tope, una puerta de entrada que imposibilite que esa migración llegue hasta la Unión Europea. Esas puertas se llaman Marruecos, Libia, Turquía. Y las puertas tienen un precio, miles de millones de euros en concepto de entrenamiento de la policía, inversiones, compensación para, dicho clara y llanamente, hacer que estos países hagan de stoppers. Los migrantes llegarán a estos países, sí, pero se les impedirá ir más allá o se les pondrá muy difícil ir más allá. Bien, mientras los porteros de discoteca hagan bien su trabajo, seguirán recibiendo suculentas recompensas porque la Unión Europea, por decirlo así, está consiguiendo el objetivo. A ver, la principal ventaja de esta idea es que es una estrategia muy sencilla de llevar a cabo. Mientras tengas algo que al otro le interesa, mientras tengas dinero, vamos a decirlo así, se lo das y la otra parte hace bien de portero, por decirlo así. La desventaja es que te creas una dependencia porque no es un plan a medio plazo esto. Siempre vas a tener miedo a perder votos, a que la inmigración te cueste, pues es un gobierno. Ojo al dato, no digo que sea verdad que esto vaya a pasar. Entendéis, ¿no? Digo que es lo que se esconde en el razonamiento que hacían y siguen haciendo algunos gobiernos. La dependencia esta de la que hablo no es solo por el hecho de que no tengas mejor estrategia que optar. Porque mira, eso al final, si trabajas en otro enfoque, en otra idea podrías acabar solucionándolo. Si no, pensate en la crisis económica. En la de 2008 se le recetó básicamente austeridad y que los del sur pidiesen rescates porque no habría solidaridad ni eurobonos ni deuda compartida ni nada. Bien, vale. Llega la crisis del COVID y nos encontramos a mediados de 2020 con unos fondos Next Generation EU que reparten 750.000 millones de euros, de los cuales casi la mitad son a fondo perdido. Podemos poner aquí todos los peros y detalles que queramos. Por ejemplo, en el episodio 298 ya lo comentamos, ¿eh? Pero lo que queda claro es que en unos años, entre 2008 y 2020, la respuesta a diferentes crisis económicas ha sido totalmente diferente, ¿vale? Bien, con la inmigración tú podrías hacer lo mismo, podría acabar pasando lo mismo. Podría surgir una idea, otro enfoque, por ejemplo, masa de medio y largo plazo, políticas de integración, pedagogía sobre la población, asumiendo el posible coste a corto plazo en cuanto a rechazo de la población por un beneficio mayor a medio y largo plazo. Pero bueno, al final un ejercicio comunal de comunicación y al final solidaridad, ¿no? Pero bueno, no me quiero meter en esto porque os lo explico en breve y os lo quiero dejar a vosotros y vosotras, ¿vale? La idea es que hasta que no cambie el enfoque te estás creando una dependencia de estos países porque son ellos los que te están salvando la vida, vamos a decirlo así. Si tú le das dinero, pero en el momento que ellos consideren que esto no es suficiente, te dejan de hacer de portero y eres tú el que está en una perosituación, al menos a corto plazo y al menos si eres tú el que entiende que te venga inmigración es mala situación, ¿vale? Porque claro, aquí hay muchos peros, ¿no? Aquí está la clave. Puede ser una estrategia mala para esos países a medio y largo plazo porque perderán dinero, inversiones, relación contigo, pero a corto plazo quien sufre eres tú, Europa, quien sufre eres tú. País que piensa que la oleada de refugiados va a ser muy mala para ti, ¿no? Bien. Y el tema de Bielorrusia al final nos demuestra que en ese corto plazo la Unión Europea no aguanta, que la reacción de la Unión fue inmediata, miles de soldados, amenazas, sanciones contra Bielorrusia y eso solo fue el principio porque de esto también queríamos hablar en el episodio hoy de todas las medidas que se están poniendo. Es decir, desde, bueno, por primera vez la Unión Europea está tratando de frenar los flujos migratorios y tratarlo como un problema de seguridad y defensa. Así lo publican los principales medios de comunicación. La Unión Europea ya está tratando los flujos migratorios como un problema de seguridad y defensa. Ojo porque esto ya te está alertando de cómo ven ese tema desde la Unión Europea. Se está relegando incluso la protección del derecho al asilo como destacaban en el país hace muy pocos días en una noticia. ¿Y todo esto por qué? Bueno, porque están viendo que lo de Bielorrusia, lo de Bielorrusia se va a quedar en prácticamente nada, teniendo en cuenta un 2022 que auguran desde la Unión Europea, que va a ser un año con mucho movimiento, con mucho movimiento migratorio y sobre todo con mucho movimiento persiguiendo el refugio y el asilo político. Tenemos el desastre de Afganistán todavía en marcha, es decir, todavía con muchísima gente queriendo salir de Afganistán. Tenemos una Etiopía que se va a convertir, y hablaremos otro día de ello, en uno de los principales focos de tensión y sobre todo de refugiados que van a llegar primero al norte de África, tratando de llegar por supuesto a Europa. Y estamos teniendo también como en otras partes de Oriente Medio y sobre todo en África Subsahariana, encontramos situaciones muy parecidas, sea porque hay golpes de estado, guerras civiles o directamente tensión como la que comentábamos de Afganistán. Por todo ello, especialmente con la excusa de lo que pasó con Bielorrusia, pero por todo ello desde el 1 de diciembre, la Unión Europea aprobó dos medidas, en este tema me refiero, aprobó dos medidas. Una de ellas lo que hacía era tratar de poner mucho más complicado, pensando sobre todo en los migrantes que trataban de pasar de Bielorrusia a Polonia, Lituania y Letonia, ponerles mucho más difícil la llegada. ¿Por qué? Porque se estaban suspendiendo algunos de los derechos que todos conocemos en cuanto a cuando pides un asilo, que hasta que no te lo revocan no tienes por qué abandonar el país, etcétera. Bueno, pues en esta nueva medida lo que se hacía era la posibilidad de mantener en la frontera a los aspirantes al asilo. Claro, hasta ahora sería, bueno, pues usted entre por aquí, estese por aquí y cuando resolvamos esto, pues ya veremos si se queda o no. Bueno, pues no. Pues se trata de mantener en la frontera a los aspirantes al asilo. ¿Para qué? Para desincentivarles, para que los próximos digan, vale, ya no voy porque sé que me quedo en la frontera. Prolongar hasta cuatro meses la tramitación de las solicitudes, para hacértelo más difícil, más largo. Y devolver de manera expeditiva a quienes vean rechazada su petición, que se les puede echar de manera rápida y, bueno, pues básicamente desincentivar, como digo, la idea de que los que quieren entrar y buscar refugio, buscar asilo político en la Unión Europea, pues vean cómo, bueno, pues desincentivarles de alguna manera. Que también es verdad que es preguntar cómo debes estar en tu país, ¿no? Para que estés pasando, intentando conseguir ese asilo político, conseguir ese estatus de refugiado. Lo que quiere decir que, hombre, mucho me vas a tener que desincentivar a mí mi huida de mi país, porque seguramente lo estoy haciendo porque estoy en unas muy malas condiciones. Bueno, la segunda medida, por cierto, que fue a mediados de diciembre, fue básicamente para extender estas medidas que acabo de comentar y que eran de manera provisionales para solucionar el problema en Polonia, Lituania y Letonia, pues básicamente para hacerlas definitivas. Esto hay que decir que no gusta ni a ONG, es ni siquiera una parte del espectro político de la Unión Europea. Por ejemplo, el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados y también diferentes partidos europeos de izquierdas han denunciado que todas estas medidas socavan una lista de valores fundamentales que, bueno, pues que defiende a la Unión Europea, como el derecho a la dignidad humana, derechos de la infancia e incluso desde el Parlamento Europeo se ha hecho un aviso diciendo que de facto lo que está pasando es una suspensión del derecho de asilo, es decir, que lo que hemos entendido siempre como el derecho a asilo, pues se está quitando de facto. A ver, de nuevo, decimos que decía en la introducción que la Unión Europea como un problema esto de la inmigración. Bueno, por ejemplo, la agencia europea Frontex, ya sabéis, hemos hablado alguna vez de ella, Frontex es la agencia europea para el control de las fronteras, es decir, las fronteras exteriores, se entiende. Tiene más o menos un millar de trabajadores, ¿vale? Unas mil personas en toda la Unión Europea trabajan en el Frontex. Bueno, pues la Unión Europea prevé aumentar la plantilla del Frontex hasta los 10.000 multiplicado por 10. Es decir, la agencia europea que se encarga de velar por la seguridad en las fronteras va a multiplicar, si todo sale como está previsto, por 10 de 1.000, más o menos 1.000, a 10.000 los agentes que trabajan. Para que veáis cómo todo el foco se está poniendo en frenar a la inmigración, en no dejarles pasar, en ponerlo lo más difícil posible. Y esto es un tipo de política migratoria. Pero sobre todo esto, os queríamos preguntar, ¿qué recomendaríais vosotros a Bruselas? Imaginaos como presidenta o como presidentes de la Comisión Europea. ¿Cuál sería vuestra política de inmigración? Ya sabéis que podéis dejarnos comentarios o escribirnos a nuestro Twitter arroba simple barra baja política. Igual que estamos construyendo cada mes el partido político perfecto, pues queremos que vosotros, nuestra comunidad, ayudemos con ideas a los políticos actuales. ¿Qué os parece? ¿Qué recomendaríais a Bruselas? ¿Cuál sería vuestra política migratoria ideal? Y sobre todo, teniendo en cuenta, y si queréis responder también, así creéis que esa idea que tenéis os haría ganar, os haría perder votos, porque oye, en el fondo, los políticos solo nos van a escuchar si también tenemos cuenta ese factor. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y, ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más simple política, pues varias opciones. La primera esperará nuestro próximo episodio. Ya sabéis, de lunes a viernes, un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web, simplepolitica.com, o a nuestro Twitter, arroba simple barra baja política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de ebooks, te vas al botoncito que pone apoyar, y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com barra simplepolitica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva, no solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. ¡Un saludo!